Hola amiguitos, sean bienvenidos a otro video, bueno pues aquí nos encontramos en Nueva Concepción con mi mamá, ahí está mi mamá, salude Bueno, hola, muy buenos días amigos, bienvenidos a otro video más que está, como les dije, en el vivo ayer en la noche de que íbamos a venir con un médico, íbamos a traer a Alex a bajar con el médico ¿Tú estás Alex? Hola, aquí ya estamos, aquí como pueden ver acá ya estamos en la clínica, es la clínica médica de Pedro Pablo Santo, de Pedro Pablo Santo Este, pues ahorita vamos a ver si, porque yo veo que no hay personas, no hay, no hay personas ahí, no sé, voy a preguntar El médico no está, vamos a dar tiempo, 15 o 20 minutos, dice una muchacha, ya luego vamos a pasar ahí, a consulta y a ver qué es lo que nos hizo un médico, ¿verdad? Sobre la autoridad de Alex y voy a decirle al médico, si me da permiso, hacer un video para que ustedes, ajá, para que ustedes vean y este, qué es lo que él me va a decir, ¿verdad? Ojalá, ojalá que no sea una cosa demasiado grande, dice una cosa que se puede seleccionar, algo sencillo, ¿verdad? Pero primero Dios, siempre está Dios adelante antes de todo, ¿verdad amigos? Pues vamos a dar tiempo que venga el médico Bueno amigas, ahorita el doctor está examinando a Alex, ahí como pueden ver, este, vamos a ver qué es lo que nos dice el médico Él le quitó la playera para poderlo examinar ahí Señor Dios, no va a decirle cosa grande, no, la, la Está examinando le duele el corazón Está muy bien ahí Ahora sí ¿Cómo se está? No, sí No, sí No, 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 no Bueno, pues ahorita ya examinó el doctor a Alex, pero el doctor no habla, voy a pausar, porque él dice que no quiere problemas, pues ya que me dio chance, ¿verdad?, porque él no deja grabar, ya que me dio chance, pues voy a ver qué pausar ahí, ¿verdad?, y cuando me dé la medicina. Bueno, amigo, es el médico, y ahorita ya me está dando la medicina que le tengo que dar a Alex, básicamente el niñito está bajo peso, está desnutrido y todo, pero ahorita está bastante bien, solamente su enfermedad de base que ya está tomando tratamiento para eso, entonces esto que está acá debe de darle uno en ayunas por tres días, en ayunas, después que desayunas, pues entonces pasan dos horas, después que se tome esto, pasan dos horas y puede desayunar ya, una vez que termine estos tres frascos, ya le puede empezar a dar este medicamento que tiene de todo, esto se le da dos veces al día, y con eso es suficiente, el niño está bastante bien, el niño está bajo peso, desnutrido y todo, lo demás está bien, tiene su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno, y todo está perfecto, ¿verdad?, solamente comer y divertirse y estudiar, más nada, eso es todo, mamá. Ah, bueno, gracias. Bueno, amigos, ya el médico nos explicó, ¿verdad?, qué es lo que tiene Alex, que Alex tiene una anemia y está desnutrido, pues ahorita vamos a comprar la medicina que nos recetó, ¿verdad?, ahí está, pues nos miraremos en un próximo video, amigos, espero que nos comprendan y que les guste, ¿verdad?, adiós. Adiós. Adiós.